Yo porque no lo veo Ah, lo vi Dios, en un montón Hola Yo creo que ya no dispara más Creo, eh Hola Muerto, chavales Erderball Hay uno que está coludando Cabe uno en el clan Vale, para que lo sepáis, uno cabe Se va, le hago yo el cuerpo Ah, no, no, sigue, sigue Ya está, chavales, muertos los dos Ya no doy para más ¿En serio? ¿En serio? ¿Están los trilidades conmigo, cojones? ¿Entonces qué hacéis, tío? ¿Full SQ? ¿Tres? ¿Se ha dado un tiro, un tiro? ¿Mac? ¿Ayuda? He sido bajo de torre, hombre ¿Se ha dado abajo? Madre mía No, Dios mío, me ha borrado Muerto, muerto ¿Mac? ¿Aquí un full SQ? ¿En el camión? ¿En el camión verde de mi estimilita? ¿Todo revintado? ¿Todo revintado, bro? Bueno, ya está la full ¿Vamos? ¿Mac? Voy, voy por detrás Manda un voltazo, tú ¿Qué hago, mi puto, madre loco? Qué duro Cuarto, ¿Mac? Vamos a tener el cuerpo Vale, arriba en torre, bol No, me dio mocha Me dio mocha Con la AK Nada, me ha borrado ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde viene, Mac? No hubiese estado duro, hermano ¿Has cogido la AK? Sí, sí, sí Dale tú el cuerpo que me tiene Vale, ahí, ahí, ahí Vale, Mac, aguántame Voy a por mi hermano ¿Esto qué? ¿A dónde lo doy, Mac? Me equipo, me equipo ¿Muerto uno, Mac? Vale, un segundo Vale, Mac, perfecto Dime que me quiere, dime que me quiere, Mac Fuck, muchísimo Voy, que yo tengo uno tuyo Aquí hay un traje de rat, ¿eh? Si no quieres sacarle algo a estos No te preocupes, déjame ir fuera de seguridad, Mac Yo, mi traje de rat está arriba del todo Es que hay otro muerto, ¿no? Dale, me dio ante pa' dentro Y anda que me iba a matar al hijo de puta Y me meto pa' dentro ¿Qué estaban haciendo, los sustos? Yo, ¿qué estaban haciendo? Nada Yo llegando Estaba Uy, pero el lecho, no sé, estaba arriba Claro, yo no sabía qué estaba haciendo más con el todo Luis pegó antes fuera, tío No, ¿cuándo había estado aquí, no? Aquí, aquí, va, aquí Pero esto también estaba, pucha No tengo, bro No, yo te lo llamo No, ¿qué vas, a ti? No tengo nada, espérate Quédate aquí, quédate aquí, voy a por otro O tú vas, Mac, ¿qué? Encima de, encima de torres ¿Mac, qué? ¿Mac, qué? Sí, yo disparo, encima de torres Hay un traje de rat En la parte de arriba Toma Espera, ¿cómo va a vestir todo? Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un tío con una escopeta? Mac, ¿qué? ¿Están entrando desnudos, creo? Sí, sí, necesito ayuda, ¿eh? No me ha dejado un momento cao Qué es, chavales, que es eso Chavales, mete un baño a Yurita ¿Y no veo nada? Sí, sí, ahí delante ¿Qué es tuyo? ¿No me han tupado dentro de la torre, chavales? No puedo abrir No puedo abrir Otro Ahora me van a matar con el cuerpo Yo llevo de todo, de armas Joder, que asco, ahora me van a matar con el cuerpo Que seguro, hermano, encima pulsa para ir con el tío No puedo abrir la puerta, que piso Muerto uno, fuera Puede estar el enemigo, el de esto está aquí Que vas a ir, bro, se ha tirado, se ha tirado Aquí tú, mire, me dice a mí que yo llevo jeringa Mírale esto cuántas lleva, loco Es el esto, bro, es el esto Quiere inventar un tío de jeringa Oso, ahí, pero ahí está, estoy viendo Lleva 12, bro ¿Por qué te ha quitado dos? ¡Otro, otro flóxico! ¡Flóxico! Dios, buenísimo, me mata ¡Es buenísimo, eh! Subo, 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 subo yo ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate que me mata, eh Un momento, por favor Te un toque, eh ¿No está, no? ¿Me está? En medio del mapa No, no puede ser Es muy bueno, eh, Luis, te aviso, eh ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Digo que si te has matado No, no Lo mato, lo mato ya No, no lo mato Lleva una ¿Dos? Es otro, eh Lleva dos, eh Lleva dos Lleva dos ¿Habéis matado como ha matado a mí? Sí Pocho, creo que puede salir Estoy en la torre de esta vuestra Toma esto Toma esto Tío, mamá, no lo mato Cuatro toques, Luis, cuatro, un toque Por papá, por papá, un toque Un toque, por favor Un toque, un toque, un toque, de verdad Te lo dije, un toque Venga, es tu puta madre Que buena Vení, vení Te lo dije Vale, vale ¿Quién te ha matado a ti, Héctor? Un naque, hombre Con el copeto de mierda Ah, las puertas de garaje Las ha dejado ahí Vení, vení, vení Espera un momento, ya Yo no tengo Tommy, bro Yo no tengo Tommy Ahora las cojas Ahora los cojo yo Están armando, vale Dos veces, porque me han empezado a hacer videos en un mes Y nos han atacado dos veces ya Qué pena no haber estado yo, tío Va grabando, tío 30p para un robot total Chavales, vení Por favor, todo azul El arma que tenía disparando Aquí, al pueblo, eh ¿A quién fue la SQ de hacerlo al maque o el esto? El arma no Para que se lo quiten ahora con su cuerpo normal Tenía de ese ¿Tú veis aquí? Tú veis, van a utilizar ese cuerpo ¿Y te ha cambiado de ropa o qué? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, bueno Me ha puesto Toma ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo necesito armando Yo no tengo arma Yo no tengo arma Necesito Otro, toma maque, maque Muerto, 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 muerto ¿Pero asilo? Sí, sí, sí Ah, maque La lia, la lia Tengo, tengo jeringa Me han matado por culpa de un tío La lia Anda, qué cosa que la dejas ahí Diga, los que me han matado esta mañana en el tanque Son Los que me han matado en este tanque Yo que todavía no he llegado porque tenía barca chica No, 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 no No, no, no No, no, no Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto entero Buena, uno muerto aquí también, eh Espalda Vamos a volver Vamos a volver Va, va, Luis Va, vuelve Mira que le vas a dejar ahí Mira que le vas a dejar ahí Mira que le vas a dejar ahí Vaya que le vas a dejar ahí No se ha asustado No se ha asustado con la barca Es lo de no vas a dejarla ahí Vamos, vamos Me salió la vida hace pavo Pierda, me dan, me dan Aprovecha Están muertos Yo ni podía disparar Ni podía curarme Ni podía hacer nada Me han matado en el agua Cuidado, cuidado Tengo una arriba mía, eh ¿Dónde estáis? Por llegar a su prima arriba Son un montón, eh Son un montón Son un montón, eh Uff Bro, bro Jeremy, Jeremy, Jeremy Jeremy Enfrente, bro Hermano, tú eres ciego ¿Qué pasa aquí, yo? Dios mío, qué vergüenza, pisa Qué vergüenza, hermano Eres malísimo, Jeremy, pisa Eres malísimo, bro Eres malísimo Lo que acabas de hacer, pisa Yo bro, si está ahí en frente, coño Y encima, pa' colmo Le pego un golpe al ma Que pisa, esto ya pa' colmo Yo me voy solo, eh En el primero que está afuera me voy, eh Yo no voy a esperar ni de hacer nada, eh Yo con una parte me voy Voy, voy Si está afuera bien Yo no hago nada Cogerte, cogerte tela Déjame, déjame, puse Que va, bro, Jeremy, que va Te cubro Se ha vuelto a subir Como zazomo otra vez lo instante deleteo Zómate, hijo de puta ¿Pero vais a decir nada? Jeremy, cúbreme a la izquierda Mira, entra aquí Ponte a especial, ¿vale? Sácame algo de aquí ¿El maquique ha muerto? ¿Es una barca? ¿Hay barca o no? No, no, no Estoy aquí a vuestro lado Ah, vale Hay uno, hay barca No hay barca A ver, no, no No ha quedado ni una chica Voy a cogerlo, güey O sea, aquí Buah, lleva cuatro o cinco Ese de la izquierda, eh ¿Qué hacemos, tío? Está aquí arriba nuestra, eh Está aquí arriba nuestra, eh Como me mire por aquí Ahí te arranco la cabeza, hijo de puta ¿Qué hacemos con ti? ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, nada de eso, guillo Que él no puede hacer, guillo Madre mía Yo salió a rebolear la barca Y encima, y encima Cuando subo ¿A la izquierda? Subo por la izquierda Y voy a subir para arriba Y me bloquea el jelly Y me sube antes que yo Y me matan en cada cinco de vida Yo creo que es que hará uno, tío O dos Yo no sé si ando eso Mira, yo veo pepo Yo voy a ir a secarme Porque no veo Te miro pepo Para más en el canal Y me han matado en el agua ¿Baja? Nos vamos en contrabarca, eh Buah, cuatro o cinco otra vez ¿Qué hacemos, tío? Vamos a cruzar ¿Puede si hay allí, del otro lado? No sé cuántos son, tío No veo Hola, que me tiques a mi hermano ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Si no hay allí Fue allí Cuatro menos menos Ahí hay de pico, ahí hay de pico ¿Pero cómo, tío? ¿Cuántos más que? Es que yo no sé Y este tío, más que Yo no sé para qué puseas solo, más Que no puseas O que me ha matado a vuestro lado ¿Más muerto, no? ¿Más muerto? Me ha matado ¡Adereza, adereza, bro! ¡Adereza, adereza! ¡Adereza, adereza! ¡Adereza, adereza! ¡Adereza, adereza! ¡Adereza, adereza! ¿Dime, Narikon? ¡Lo veo! ¡Aka! ¡Era la barca grande! ¡Uno muerto! Muerto, uno ¡Oh, pú! ¡En 330 otro, eh! ¡Aka, eh! ¡Que haga, Aka, eh! ¡He ido corriendo el Tom Crowley, eh! ¡Abajo, abajo! ¡Pul HQ! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Un HQ! ¡Un vehículo HQ! ¡Dios, lo te hace cuerpo, chiquillo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Dios, hermano! ¡No, venlo, venlo! ¡Venlo, venlo! ¡Eh, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con cohete, con cohete! ¡En todo! ¡En este... ¡Sus! ¡Oh, me ha matado! ¡No, muerto, muerto! ¡Otro! ¡Vaya, muerto! ¡No, venlo, venlo! ¡No, venlo, venlo! ¡Tos muertos! ¡Enemigos por detrás! ¡Enemigos por detrás! ¡Por donde veníamos, chicas! ¡Muerto, uno! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡No me cabe nada! ¡¿Uno?! 3 minutos, 3 minutos Como no muere, pero eso también le da Hay un full SQ ahí abajo Que venga, que venga, que venga El Team Calibur, que venga ya Muerto, muerto uno Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto O sea, vale, venía a vestirse, brother G1, vale, G1, J1, arriba, dir tú Voy, Nipper Yo voy para allá, ya Casi me mata Yo estoy yendo como muero, tío Muerto uno Muerto otro Suerte Tengo otro aquí, tengo otro aquí Me muero Lo mata, lo mata, Jeremy Gracias Yo estoy llegando, chicos Yo estoy llegando, eh Aquí hay un spawn, chavales Es de esta base, de la detrás Es de la base de atrás De esta base Mira, mira De esta base ¿Desde donde voy yo llega otro Nacket? Sí, sí ¿Desde donde voy yo hay otro Nacket? Hombre, aquí había un Nacka Dios, tío, deberíamos hacer una base nosotros, tío Sí, tío Como Chavales, ¿Desde donde voy yo? Va un Nacket, va un Nacket 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 No te veo, cariño No te veo A tu izquierda A tu izquierda Ahí, ahí, ahí Detrás de esta roca ¿Lleva algo? Muerto A ver, a ver Yo estoy aquí Yo, yo ¿Escucho alguien por aquí? Este tiene, este tiene cosas ¡Eh, eh, eh! Un tío con arco, un tío con arco Jeremy Jeremy Atrás, atrás Pon de mismo, pon de mismo Aquí, aquí, ahí, ahí ¿Dónde me muerto yo? Un par de Luis Un par de Luis Un par de Luis Chavales, es un Nacket Un Nacket Estreotando al Luis Aquí, aquí, aquí Estreotando al Luis Chavales, chavales Lleva hit Muerto Otro, otro, detrás de la roca Lo veo Todo uno, f*** Recargó, eh No veo mi cuerpo encima de la montaña Jeremy ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo muerto aquí encima ¿Dónde está mi cuerpo? Cuidado, grana, 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 grana Estas llenas de cosas, Angie 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 Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene un gana, un full shash Se acaba de, saludastic Tengo un saco a 120 metros Pozo Pozo No se ni donde estoy No se ni donde estoy Yo estoy con NG ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Muerto Yo no se que esta pasando La verdad No tengo forchada ¿Quién necesita cosas? Tengo otro rap por aquí ¿Quién necesita cosas? Toma te lo dropeo Ven Muerto ¿Hola? ¿De ahí abajo que hay? ¿Que yo allá abajo? ¿Vale con el pillado tu Jeremy? No, no tengo Vale, vale, vale Muerto, muerto Queda algo ¿Quién ahora? ¿Qué necesita? El lag gratis Si pudiera conseguir cosas de esta base Construye una base rápido Si hubiera madera y piedra construye una base O la cierre o yo que se ¿Aquí hay otro fusión? Yo necesito mi arma ¿Qué arma tenías tú, cariño? ¿Eso? Abajo Mati, Mati, Mati ¿Qué arma tenías, cariño? Viene uno Viene uno Viene uno ¿Por dónde? No, no, tú no eres, bro Aquí arriba, aquí arriba Vale Vale Ves, yo sabía que ese... Tengo yo un motor Tengo yo un motor Tengo yo un motor Aquí hay una cámara rápida Y ya haces una base ¿Qué pasa? Asómate Si, yo, bro Asómate Es que no hay bombillas, eh Mira, bro Vale, fuera A tomar por culo Tienes tú mi arma No sé que arma tenía, bro El R Tienes componentes de todo, que yo Toma Venga Vos te llame, vos te llame y vas yo otra vez ¡Ey! echt ss Mae Te llame Tienes O мат ¿Cómo vas a llamar? O Tienes 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 Hasta Nada ¿Quién me queda en el nivel? En la... ¡Aquí hay una asca! ¡Venga la asca! ¡Venga la asca! ¡Aquí llegó la asca! ¿Quién le quitaba asca? ¡La tengo! ¡Yo! ¡Yo mira! ¡Ven! 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 ¡Yo qué sé! ¡Ven! ¡Abajo! ¡Toma! ¡Aquí está abajo! ¡Aquí está botita! ¡Esa! ¡Ahí está botita! ¡Eh! ¡El Mati tiene un petate! ¡Te quiero! ¡Vostéame! ¡Vostéame aquí! ¡Viene una que para allí enfrente, Luis! ¡Ústate! ¡Lo he captado llegan! ¡Vostéame! 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 Muy buenas, Eli. ¡Está acá está pisitada! ¡Vostamos! ¡Vostamos! ¿Si alguien necesita peso, casco, SQ? Que no me lo pida. Que no se lo voy a darle. ¡Yo! Heitú, yo! ¡Los cajas en el B2! ¡Eh! ¿Que necesita? ¡Dime! ¿Enji? Tema, ¿tú, Mati? Algo nos podemos llevar. Naderito, pecho y casco. Toma. ¿Dónde estás? Algo nos podemos llevar si queréis. Estoy con el borde. Penteo, raja... Toma. Esto es este, bro, pero en otra manera. Me están disparando a través del árbol y me están dando. Fuertes. Los árboles se rompen de un tío. ¿Y te gusta lo que ves o qué? Tendrás bogeado en la skin del árbol. ¿Te gusta lo que ves? Mira, te voy a aprender cómo se mata a un tío, bro. Hay un AKS de aquí, que es una escopeta. ¿Nos viene? ¿Nos viene el AKS? ¿Ves lo que tiene el AKS? Tío, ¿qué pasa? Tío, ¿qué pasa? Es lo que expliqué del AKS. No doy un tiro, pero como D va muerto. No doy un tiro, se me va. Pero es que como D muere. No, chavales, van a coger todos aquí. Ahí está, ahí está. Me ha quedado un saco. Si quiera ponerse saco, aquí tenéis un saco. ¿Quieres ponerte un saco aquí? Tengo otro. Pues yo quise llevarse... Aquí hay un saco, sniper, si quieres. Por aquí, por la izquierda. Aquí, mira. Por si queréis. Toma, alguien no tiene esa cosa, ¿vale? Estoy aquí yo. ¿Quién es ese MP5? Mata, 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 mata. El MP5 no me gusta. Vente para acá. Vente para acá. Muerte, muerte. Toma, toma, toma. Ponte este petate, bro. Vente para acá, para acá. Oscar, yo voy blanco, rosa, yo que sé qué globo es. Sí, sí, te vi. ¿Dónde? Y tú por qué a mí sí y yo a ti, ¿no? En el directo. ¿Quién ha cogido las balas? Son los que venís por la antena, ¿no, Oscar? Sí. Le tengo un bazooka. No, no tienen más pepo, ya. ¡Holi! Toma, ponte este petaco, bro. Este tiene un saco. Mira, me parece un árbol. Mira, mira, que vas abajo. A la orilla, vas abajo a la orilla. Yo tengo una orilla. Vale. Ya mira la base. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Si quieres, Matis. Baja, baja. Si usted me ha aquí... One pelotilla. ¡Holi! ¡Holi! ¡Yo! Toma, ponte esto. Toma, Matis, Matis. Baza, Luis, piso. Te lo agradezco, bro. Gracias. Sube, sube, entra. Entra, come lo que quiera. Cámara. Para mí. Mira, Oscar. Cámara. 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 Está caído. Chavales, ¿qué pasa? ¿Las pelotillas no las cogeis o qué? ¡Tío! El armario. Mira, no habían llegado el armario. ¡Mira! ¿Lo ves el armario? Sabía que hay un armario. ¡Eh, éste otra vez! ¡Eh, éste otra vez! No estamos relajando, eh. No es como el hornaque. ¿Cómo, cómo? No tiene un taeta roja, tío. ¡No! ¡Oh, 700 Kram! ¡Mira que bien! No hay hasta él en el momento, eh. Todavía no ha salido ni una pelda. De causa aquí. ¡Dios mío! ¡Qué locura! No paramos de salir de esta parte, coño! ¡Han parado! 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 ¡Oh, poncho, dale! Y fusibles, ¿no? ¡Ahí estamos! ¡Eh, poncho! ¿Por qué las tiráis? No, no lo habremos visto. ¡Hola! ¡Vamos a tirar! ¡ Ay, no! esta base de 10 uno muerto un tiro dos tiros muerto muerto la ha matado bro están cerrados están cerrados en un cortocircuito cortocircuito en la boca el de la M2 el de la M2 el de la M2 bala el hip snip quien era este puede ser el de la M2 la mitad el de la M2 un muerto el snip si es uno el de la M2 para el lutear debajo si yo 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 tiene jeringa por si alguien la quiere. Juan, ten cuidado que va a salir uno, creo, eh. ¿Tienen balas? Tienen balas. Yo tengo algo, yo tengo algo. Toma. Es la mitad, bro, es que no puedo azotarlo. ¡Vao! 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 Se tiene que curar, eh. Se tiene que curar. ¿Quiere bala así? ¿Cama qué? Vale, vale. Iván, no, 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 no. No lutes tú, Iván, no lutes tú. ¡M2! ¡M2! No lutes tú, Iván. ¿M2, M2? Peppo, Peppo y C4. Peppo y C4, loco. Chavales, me están disparando y no escucho nada. Mucha, mucha. Mucha de la M2. Le estáis parando de la M2. Mucha. Ah, es que no lo escucho. Lo tengo bugueado, tío. Hay los curses, es que... Tengo un 4-34, eh. No, puta. Descarga el Peppo, si no... Falto... Falto este. ¡Falto este! ¡Falto esto! Iván. No puedo, no puedo. Es famoso. ¿Por qué? Aquí, partido. Tío, muerto. Otro, muerto otro. Tira uno, tira uno. Tira uno. Tira un C4. No cerca, no C4. Ay, soy aquí al lado. No cerca, no C4. El C4 no lo rompe, creo. No paran de venir aquí a la roca, tú. Concho, chavales. Ya ven. Vale. El... Ay, 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 que no me ha matado. Jeringa, chavales. Jeringa, tenéis aquí de todo. No. No. Mateo desde arriba. ¡Asas, mira quiénes son! ¡Asas, ven! Eh, tío, por los que nos han matado en el tanque. Los que nos han matado en el tanque. ¡Cógele la chapa! ¡La chapa, bro! ¡La chapa! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Corre, corre, corre! ¡Mírenos! ¡A ver, no me puedo desventar! ¿Me dispara a que se me es esto? ¡No te desconeces ahora! Si te he ido... ¡¿Qué pasa, tío? ¿Qué te sale de aquí? Corre, 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 corre... Le he dado dos, tío. Dos también. Esta va a ser vacía. ¿No tienen las medones? Yo no sé cómo lo vamos a hacer para radio a esta gente, eh. ¡Fuuu! Están disparando con dos medones. ¡Todo! ¡Mérenos! 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 muertos, eh. Vámonos, vámonos. ¿Qué está allí? Tío, hola, que estamos liando la base de... Oja, vente, vente. ¿Lijeron una caja? ¿Otra vez? ¿Otra caja? ¿Otra caja? ¿Cómo la habéis dejado, Iván? No la luteaste, cabrón. ¿Qué? Pichéreme. Yo he visto la meda, me he puesto nervioso. ¿Qué la lute hace, bambonazos? Vámonos, bro. Bien, bien. Pues ya tenemos... Toma. 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 ¿No lo podéis lutear? Han vuelto a matar, tío. ¿Y qué? ¿Te ha gustado? Vámonos, vámonos de aquí, quito. Me lo llevo, me lo llevo. El tío, el tío. El tío, el tío. 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 ¿Hay un tío? ¿Hay un tío, no? ¿Hay un tío? ¿Hay un tío? ¿Hay un tío? No, aquí mataron. Ah, el matino. No, me llevo con una época, tú. El tío. El tío. El tío es inmortal, loco. Vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Aquí estamos liando, chavales. Ahí estamos. Aquí estamos enemigos de todos los clanes ya, chavales. Estamos un poco de tu tarifa, eh. Que lo sepan, eh. Esta gente nos ha matado a nosotros. ¿Y cómo han venido tan rápido? ¿Y cómo han venido tan rápido y tanto? ¿Has visto? ¿Cómo venían tan ya? Dime. ¿Quiere acá? Matar de la M2. Está de arriba. Espérate, Iván. El tiene M3. Me da un hit. Ya estoy ahí. Ya, pero es que no van a atacar. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Dónde está? Ahí, Iván. Dispara de la M2. Son 12 M2. Watch al de arriba, al de la otra M2. No veo en mi cuerpo. Anda, mira que bien. Ya saben que ha salido. La nota dice 4. Aquí, al delante este rosa. ¿Yeleni? No lo veo, no lo veo. Sacárselo, joder. ¿Y te gusta no verlo o qué? Sí, sí, dropeárselo, corre. Rápido. Este clan es muy difícil, eh. Van todos con M2, eh. Yo no sé cómo lo vamos de esta base, la verdad, eh. Le hemos dado una paliza, Iván. De la derecha, de la puertecita. ¿Eh? ¿Quién? Vámonos. Aquí nadie va con tontos, eh. ¡Arriba, arriba enemigos!